El secreto ya terminó, nada de prisa, es hora de ir lento, algo ha cambiado bien y esta vez, antes de irte debes saber, yo atrapo a la villana, o si me vio atrapando a la villana. Yo atrapo a la villana, o si, y se atrapo a la villana, o si, sube, 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 y siente el viento correr, ella no podía esperar y le escribió a todos allá, por la ventana observó, que el fin de semana pasó, soy un chico genial y lo saben, los únicos de estación, o el entente de donde ha soleado, voy muy bien, estar acompañado, lo nuestro tiene que ser el casual. El secreto ya terminó, nada de prisa, es hora de ir lento, algo ha cambiado bien y esta vez, antes de irte debes saber, yo atrapo a la villana, o si, me vio atrapando a la villana. ¡Oh no, no!